Hace algún tiempo yo comienzo a ver Con una dificultad Primero comienzo a notar un bombardeo ideológico Un bombardeo bastante fuerte Y no era tanto un bombardeo Porque se estaba convirtiendo en una imposición Una imposición es cuando tú estás sometido a algo que no quieres ¿Cierto? Esa es una imposición Y entonces hoy se habla de derechos Pero resulta que tú no tienes derecho ¿A qué? A rechazar el bombardeo ideológico No, simplemente tú comienzas a verlo Voy al parque con mi hijo Una bandera multicolor Voy a una universidad Una bandera multicolor Y entonces luego voy por casualidad a tomarme un café Una bandera multicolor Me siento a ver un programa Entonces también Y luego mi hijo teniendo 11 años Entonces él me llama y me dice Papi, mira lo que estoy viendo ¿Qué pasó? ¿Spider-Man? Un videojuego común El hombrecito de la telaraña saltaba Y cada que saltaba Hubo una banderita en un edificio Y luego me llama también Porque jugando FIFA 2020 Me llama y me dice Papi, aquí está otra vez Y entonces A mí me preocupó Como seguramente A muchos padres También les preocupa hoy ¿Cierto que sí? Algunos, ok En segunda medida Me preocupó La falta de que De que muchos alzáramos la voz De que muchos dijéramos algo Al punto que hoy Sigue siendo la misma dinámica Que somos muy pocos Los que alzamos la voz Frente a un sistema ideológico Que viene trabajando Con fuerza Para derribar Las bases de nuestra sociedad E imponernos Un nuevo modelo de sociedad En tercera medida Me preocupó Que incluso Dentro de muchas congregaciones Se ha infiltrado Esto como un caballo de Troya Al punto que Hay gente que ya lo ha comenzado A normalizar Y ahí es donde nosotros Tenemos que abrir el entendimiento Para entender Hermano querido Que hay cosas Que no son normal ¿Cuántos dicen amén? No son normal La Biblia dice en Daniel Capítulo 1 Verso 3 Y dijo el rey Haz penas Jefe de sus eunucos Que trajese A muchachos Donde no hubiese tacha alguna De buen parecer Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia Y de buen entendimiento E idóneos Para estar En el palacio del rey Y aquí viene Lo que yo quiero Contextualizar Aquí viene Y que les enseñase Las letras Y la lengua caldea Entonces Que les enseñase Las letras ¿Qué es las letras? No es A, B, C Ni LGBT No, no, no No Las letras Es La literatura El conocimiento Los escritores Los influencers De la época Y que les enseñare Las letras Y por si fuera poco La lengua caldea Y aquí viene Otra Modificación cultural Y les señaló La influencia De Babilonia Ese es Un esfuerzo Por producir Un cambio En la cultura Sabemos bien Que hoy Pues La comida No es propio De nuestra cultura Para el pueblo De Israel La comida Si es propio De su cultura El modificarle El darle La comida Del rey Y también Darle el vino De la mesa Del rey Implicaba Un cambio Cultural Desde la raíz Misma De los principios En los que ellos Habían sido Instruidos Y resulta que Hoy Nosotros hemos visto Que se levantan Muchos De los hijos De los cristianos Que han crecido Escuchando la palabra Que han crecido En las escuelas Dominicales Pero resulta Que el enemigo Viene y quiere Producir Un cambio Cultural En la vida De ellos Al punto Que uno Comienza A sorprenderse La cantidad De personas Dentro de muchas Congregaciones Con problemas De orientación Homosexual Por el problema De orientación Sexual Trastornos De identidad Sexual ¿Por qué? Porque el enemigo Satanás El diablo Viene ejerciendo Una influencia A través De esta ideología Y por eso Nosotros Tenemos Que estar alerta Porque no Podemos Amoldarnos Ni podemos Tampoco Nosotros Comenzar A normalizar Repita conmigo Normalizar Esta ideología Donde Donde Sea por Sea por una Causa De la que De la que estamos Hablando Esta mañana Ha tenido Tanta Influencia Que ha llevado A niños De nueve Años Decir Que ellos Son homosexuales Niños De ocho Años La ideología Es tan poderosa Que ha convencido A niños De ocho Años Pero peor A una Papás Adultos De que el niño Si determine Que es un homosexual Teniendo ocho Años Grave error Porque el niño No tiene una madurez Emocional Una madurez En su sexualidad Una madurez En su desarrollo Para llegar A decir Que ya Tiene una inclinación Y los papás Lo aprueben Quiero decirles Queridos hermanos Que eso se debe A que la ideología Viene Hace muchos años Y nos lleva Mucho tiempo Nosotros estamos Un poquito Atrás En este aspecto Porque la ideología De género Lleva trabajando Más De veinte Años Para imponer Esa ideología Dentro de la sociedad Mientras tanto Nosotros Estamos teniendo Arranconcitos Como unos inicios Para hablar del tema De manera libre ¿Por qué? Porque esta ideología Ha generado Tanto terror En las personas Se llama La psicología Del terror Se llama La cultura De la cancelación Que la gente dice Chs De eso no 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 hablemos del tema Porque uno no sabe No hermano Tranquilo No pasa nada Lo que pasa es que Hay una psicología De terror Y una cultura De cancelación Pero eso no está Basado en las leyes Todavía No Ha llegado A nuestro país El momento Donde a nosotros Nos impongan la ley No Que hay un sistema Político Que está intentando Infiltrarlo Sí Pero todavía No Hay países Donde usted De esto No puede hablar En Estados Unidos En Canadá Y en España Mientras tanto Aquí En esta zona Del país Quiero invitarlo A que usted Puede enseñar Todavía la verdad Porque la verdad Hermano No se puede ocultar Bajo una mesa Como se pone Una lámpara Debajo de una mesa No La luz Tiene que ser vista Y para eso Estamos nosotros ¿Cuántos decimos Amén? Amén Un nuevo Lenguaje Un nuevo lenguaje Ha aparecido En nuestra cultura Alrededor de la sexualidad Ese nuevo lenguaje Es sutil Porque eso significa El caballo de Troya Según la interpretación Sutileza Y engaño Alguien me preguntó Pastor ¿Y qué es el caballo de Troya? Y entonces Para no mandarlo O enviarlo A leer Los poemas de Homero Que son muy grandes Le voy a resumir De la siguiente forma El caballo de Troya Forma parte De los poemas de Homero Homero Cuenta y narra Que hay una ciudad Muy fuerte Se llama Troya Esa ciudad Tiene unos muros Infranqueables Ellos no pueden ser Destruidos A ellos No pueden pasarlo Y entonces Después de diez años La gente ya cansada ¿Cómo hacemos para conquistar a Troya? Y alguien se le Se le dio la idea De que no Vamos a construir Un gran caballo De madera Lo vamos a poner A las puertas Y ellos van a pensar Que esto es un regalo Por nuestro rendimiento Es decir Que nos hemos rendido Y entonces Claro Efectivamente Los troyanos Dijeron Ahora Si después de diez años Entendieron Que a nosotros Nadie nos infiltra Y entonces Abrieron las puertas Entraron el caballo De madera Y cuando dormían Entonces Salieron los soldados Ocultos Quemaron la ciudad Y cayó Troya Eso significa La sutileza Y el engaño Y entonces Resulta que Hoy El caballo De Troya También utiliza La sutileza Y el engaño A sí mismo Está actuando Hubo un hombre Un filósofo Llamado Jack Derrida Posiblemente No se acuerde Del nombre En algún momento Pero si gusta En algún momento Lo puede investigar Yo le amplio El tema También en el libro Jack Derrida Dijo La única manera De infiltrar La cultura La única manera De derribar Las bases De esta sociedad Pues ya vimos Que no es a través De la lucha De clases La lucha De clases De Marx Entonces Jack Derrida Dice Pues esto no funcionó Porque resulta Que en Europa No hay pobres El marxismo Con la lucha De clases Es una pelea Entre el rico Cierto Y el pobre Y entonces El pobre Ha sufrido siempre Injusticia Vamos a quitarle Al rico Para darle al pobre Y vamos a generar Una lucha En Europa Eso no funcionó Porque ahora la gente Tiene plata Es rica Y entonces Jack Derrida Dijo ¿Y cómo Entonces nosotros Podemos infiltrar La cultura? Y dijo Ah Ahí bien El caballo De Troya Vamos a infiltrar La educación Vamos a infiltrar Los sistemas Jurídicos Vamos a infiltrar Los medios De comunicación En ese tiempo La radio Y vamos a infiltrar Incluso las iglesias Al punto De que Cuando la gente Menospiense La sociedad Ya ha sido invadida Por este caballo Y ese caballo De Troya Es esta ideología Del siglo XXI Que cuando nosotros Menospensamos Nos fueron Cambiando el lenguaje Y entonces Ya no se habla De sexo Se habla De género Y ya no se habla De identidad sexual No Se habla De identidad De género Ya no hablamos De sexualidad ¿Por qué? Porque ese parece Un concepto Mandado a recoger Parece de la época De las catacumbas Y entonces De la edad de piedra Y ahora Nos quieren imponer De que hay que hablar Es de Identidad De género Esa es una imposición Es la forma Como comienzan A modificar La cultura Y entonces Usted va a estudiar Psicología Va a estudiar Medicina Sociología Y entonces Ya no hablan De sexualidad Hablan de identidad De género Y resulta que La identidad De género Es muy distinto A la identidad sexual Claro ¿Por qué? Porque cuando yo hablo De identidad Sexual ¿Cuántas posibilidades Hay? Dos Pero si yo hablo De identidad De género ¿Cuántas posibilidades Hay? Al infinito Y al más allá ¿Cierto? ¿Qué es lo que nosotros Estamos viendo hoy? Ese cambio cultural A través del lenguaje Nos lleva a nosotros Incluso Ojo A modificar Lo que nosotros Hacemos como personas A modificar A modificar lo que Somos Como familias La ideología Tiene una fuerza Tan poderosa Que hoy Por ejemplo No tiene derechos Un ser humano Y entonces Un feto No tiene derechos No es objeto De derechos Un embrión Tampoco es objeto De derechos Pero yo encuentro Que el salmo 139 Me dice Que un embrión Vieron los ojos De Dios Porque la biblia Dice Mi embrión Vieron tus ojos Y ese salmo Nos dice Que ya desde la Concepción Nosotros tenemos Conexión con Dios ¿Por qué? Porque somos seres vivos Somos seres creados Por Dios Y allí ya está gestado El milagro de la vida Pero Pero no 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 tiene derechos ¿Por qué? Es un saco de células Es un paquete ahí Es como Es como un tumor Que lo puedo botar Cuando quiera Ok Entonces Quitémosle derechos Al ser humano A eso le llama Deshumanización Pero resulta que ahora Se humanizan A los animales Y resulta que ahora Se estudia En universidades Derecho civil Para perros Derecho civil Para animales Y entonces Nosotros decimos Ay pastor Que locura Son esas Eso está muy feo Eso está muy malo Si Pero ¿Cómo te parece? Que hay gente Hoy Que no quiere Tener hijos ¿Cuántas mujeres En embarazo Hay esta mañana? Levánteme su mano Por favor Para poderla Aplaudir Todavía no saben Secreto Ok ¿Cuántos tenemos Mascotas? ¿Cierto? Mascotas Entre más días Menos hijos Y entre más días Más perros El problema No es que tengamos Mascota Yo tengo una mascota Porque yo llego Y entonces La primera que saluda Es Ela Ela sale Y me hace así ¿Si? Pero Resulta que También sucede Que hay momentos Donde viene El amo Y resulta Que alguien dijo Sal a saludar A tu papá Ve a saludar A tu papá Ve a saludar A tu mamá Y entonces Sale la mascota ¿Cierto? Y va Y cuando uno Quiere ver Que niño es el que va a salir A saludar al papá Sale un perro Recién levantado Porque duermen Todo el día Y entonces El problema No es tener mascotas El problema Es pretender Que un animal Puede ser El reemplazo De los hijos Y por eso Es que hoy Los veterinarios Se van a tapar En plata Así que si usted No sabe que estudiar Estudie veterinaria Porque hoy El animal Es tratado Con más detalles A veces Que el mismo ser humano Y entonces En una de esas historias Dice una mujer Nosotros No quisimos Enfrentar Ese temor Ese riesgo De tener Un niño Por eso Decidimos Tener Un perro Y uno dice Pastor Esa gente Es muy loca Y muy irracional Hermanos He escuchado Personas de la iglesia Que hoy Dicen No tengo hijos Pero tengo perros Lo cual Significa Que nos vamos Amoldando A la forma Como el sistema Nos lo va Planteando Nosotros Como que vamos Caminando En el mismo Recorrido Con la misma Corriente De esa Ideología Pero nosotros No vamos Con esa Corriente Como dijo El hermano Andrés Nosotros Vamos Contra La corriente Porque nosotros No somos Del común Nosotros somos La iglesia Del señor Y somos Familias Cristianas ¿Cuántos dicen Amén? Amén ¿Sabe qué? Queridos hermanos Es increíble Es increíble Como la sociedad Se va adaptando A la barbarie De cada época Cada época Trae su barbarie Los griegos Y los romanos Deshumanizaron A las personas Cuando los Esclavizaban Y no les llamaban Humanos Ni Sócrates Ni Aristóteles Ninguno de ellos Pretendió Defender la esclavitud No Por el contrario Les decían Ustedes no son Humanos Y para la época Del primer siglo Les llamaban Res Comparados O igualados A los animales A una vaca Y entonces Cada época Ha conocido La barbarie Si Pero cada época La sociedad Se ha moldado A ese sistema Y luego entonces Nos encontramos Con la barbarie De las cruzadas El año mil Donde en nombre De Dios Se mataron Miles de personas Nosotros también Somos testigos De la historia De como La época De las torturas En el renacimiento Fue aprobada Por los intelectuales Nosotros tenemos También en la historia La segunda guerra mundial La segunda guerra mundial Trae su propia barbarie Donde Hitler Y este sistema nazi Dijo Ellos no son Humanos Y no son humanos Por eso No tenían nombre Por eso Tenían Era un número Y hoy los sobrevivientes Del holocausto Tienen eso Un número ¿Por qué? Porque en esa época De barbarie La sociedad También Los deshumanizó Pero hubo Un pueblo Inteligente El pueblo alemán Que para la época Era el país Con más ciencia Y tecnología Y tecnología Que aceptó Que se mataran Más de 10 millones De personas Entre esas 6 millones De judíos Pero hoy Estamos frente A otra época De otra época De barbarie Donde se matan Seres humanos Porque no se le olvide Que el feto No es una masa De células Ni un saco De células El feto Es una criatura Viva Es un regalo De la sexualidad Entre un hombre Y una mujer Pero hoy Después de que Nosotros somos testigos De la gran barbarie Que hay Porque hay más Clínicas de aborto En el mundo Que tiendas De McDonald's Eso está comprobado Y entonces Hay una matanza Y alguien dice No, eso no es matar Eso es simplemente Interrumpir Un embarazo No, también Es una época De barbarie Donde hoy Se está llevando A la perdición A jóvenes Adultos A creer En el transexualismo Donde los mutilan Donde dañan Sus emociones Y donde se dañan Familias enteras Es una época De barbarie Pero si la sociedad Se adapta Nosotros no nos adaptamos ¿Por qué? Porque nosotros No nos amoldamos Al sistema de cosas Nosotros somos La iglesia Que abre su boca Su entendimiento Para denunciar Y para anunciar Las buenas nuevas Todavía De que el evangelio Y la biblia Es la verdad Absoluta De Dios No se dejen Cantar Querido hermano Con cánticos De sirena No señor Sigamos hablando La verdad Con autoridad Amén Este cambio En la sexualidad ¿Por qué es tan importante? La ideología De género ¿Por qué ataca La sexualidad? ¿Por qué no ataca La economía? ¿Por qué no ataca La canasta familiar? ¿Cierto? Usted no encuentra Que en las libras De arroz Diga arroz De género fluido ¿Cierto que no? No No atacan Ni la economía Ni tampoco Atacan La canasta familiar Atacan La sexualidad ¿Por qué la sexualidad? Porque la sexualidad Determina El estado del hombre Pero si la sexualidad Determina El estado del hombre También determina El estado De las familias Si se logra Distorsionar La sexualidad En consecuencia Se distorsiona La familia La ideología De género Es una amalgama De pensamientos Sobre la sexualidad Precisamente Y entonces Quieren generar Una visión Antropológica Del hombre Con base En su sexualidad Por eso El problema Que tenemos hoy Es Con la sexualidad ¿Cierto? Es con la sexualidad ¿Por qué? Porque si se distorsiona La sexualidad Hay aumento ¿Cierto? En la inclinación De personas Con orientación Homosexual Si se distorsiona La homosexualidad Se crea Una crisis De identidad sexual Y por eso Es que hoy Uno se sorprende Y quiero que se sorprenda Conmigo Que me dijo Una líder De jóvenes Pastor De 50 adolescentes Que yo trabajo 30 Tienen problemas De orientación sexual 30 Y yo le dije Pero tú ¿Cómo sabes? Digo Pastor Porque a todos Estuvimos intentando Tratarlos Es decir Que posiblemente Si uno se descuida Esa generación Está en la iglesia Crece en la iglesia Sirve en la iglesia Pero aún allí Con problemas De identidad sexual Por eso Queridos hermanos Si yo logro hoy Con esta enseñanza Despertar Concientizar A un padre A un joven A un hermano A un líder Nosotros hemos logrado Mucho esta mañana En el nombre del Señor Porque para eso El Señor Me ha traído Para que hablemos En esta hora Amén Amén Esta ideología De género Es una ideología Me pasa por favor La diapositiva Gracias Esta ideología Tiene orígenes Siniestros Orígenes oscuros ¿Por qué tiene Un origen siniestro? Porque este individuo Psicólogo Junto con otro Individuo psicólogo Llamado Alfred Kinsey Ellos comenzaron A postular La idea De que efectivamente El hombre No nacía Ni siendo un hombre Ni siendo una mujer Ellos postulan La ideología Que aquí Todos nosotros Nos inventamos El cuento De que somos hombres O mujeres Que eso es un cuento Que se inventó usted Eso se lo inventó La Biblia Cuando la Biblia dice Varón y hembra Los creó Es porque la Biblia Está ya imponiendo Una visión Sobre la sexualidad Estos tipos Que son Y fueron Promotores De la pedofilia Relaciones entre adultos Y niños Ahora pretende John Money Demostrar Que Supuestamente No se nace Ni siendo hombre Ni mujer Entonces Él aprovecha Y es el único Experimento científico Que se ha hecho Y es el que Y es el primero Que fracasó ¿Por qué? Porque cuando él Vio la oportunidad En unos gemelos Uno de ellos Lamentablemente Había tenido Una pérdida En su órgano reproductor Por causa De una mala circuncisión El otro niño Pues muy bien Intacto Pero aquí hay un problema ¿Cómo resolvemos Este problema? Los papás Están preocupados ¿Cómo resolvemos El hecho De que el niño Perdió su órgano reproductor? Y entonces En el desespero En el afán ¿Sí? Llaman al doctor Money Doctor Money Tenemos este problema Y él dice No, tranquilos Muchachos Eso tiene solución Porque resulta Que yo le puedo A usted Entregar una niña Porque no se nace Siendo varón Yo le puedo Entregar una niña Y entonces Ellos en ese desespero Claro Se dejaron creer Llegó el salvador John Money Nos va a salvar Este asunto Claro La sutileza Y el engaño Está desde el Edén Cuando el diablo La serpiente Le dice a Eva No, no, no Se preocupe Sabe Dios Que cuando ustedes Coman de ese fruto Ustedes serán Como Dios Y entonces Bueno Esta familia También se creyó El cuento Y comienzan A criar Al niño Que nació Llamado Bruce Lo comienzan A llamar Brenda Y resulta Que le Animan A que vista Como niña A que orine Como niña La llaman Como niña Tiene juguetes De niña Pero resulta Que La biología No se equivoca La genética No se equivoca Y entonces El niño Comienza a rechazar Absolutamente Todo Lo que le quiere imponer Su papá Y su mamá Y entonces Él ya no orina Sentado Él orina De pie Y entonces Él también juega Con juguetes De niños Y se junta Con niños Y entonces Los papás Se preocupan Y le dicen Doctor Mire esto Esta es una situación Que se nos sale De las manos Él dice No, tráigalo Los llevan a la oficina Y él comienza A hacer unas terapias Con él De tal forma Que las primeras Cirugías Fueron Tortuosas Porque para que Una persona Biológicamente Que nace Siendo un hombre Pretenda Transformar Su cuerpo Necesita De unos Cambios En su cuerpo A través De cirugías De inyección De hormonas Y esto Y esto Y esto realmente Es una tortura Ninguna persona Que pretenda Transformar Su sexualidad Va a decir Que esto es placentero No, es de lo más Tortuoso que hay Al punto que Hablando unos días Con un transexual Él dijo Pastor Casi Me quemaron El cerebro Y el hermano Ya tiene problemas Psiquiátricos Ya tiene enfermedades Mentales Por causa de que Está sometido A algo que es Completamente Antinatural Y entonces Cuando el niño Comienza a rechazar Esto No lo rechaza Porque él Sabía la verdad No Él lo rechazó Porque en su cuerpo Gritaba Que realmente Él era un varón Y que era un niño Y cuando le dicen La verdad El niño queda sorprendido Y efectivamente Era el cuerpo Que gritaba Que él no era una niña Hermanos Dios no se equivoca Por eso Cuando la Biblia Usted la lee Hermano Entienda Que es la verdad De Dios Varón Y hembra Lo creó Dice Génesis 1.26 Y esta es la verdad De Dios Ahora usted me dice Pastor Pues Una persona Puede ser cualquier otra cosa Porque no falta Pastor Andrés No falta El que diga Es que uno puede ser Otra cosa Es que uno puede ser Por ejemplo Un hermafrodita Si Un hermafrodita Es una persona Que nace Con ovarios Y testículos Es decir Que la persona Entonces Tiene una Una situación Genética En su cuerpo Y luego Va Y ¿Cómo se resuelve Este asunto? Este asunto Según la ciencia Y la medicina Se resuelve Se resuelve fácil Resulta que los papás Tienen que dejar Que el niño Crezca Y cuando él Llega a un estado De madurez La misma persona Va a comenzar A sentir atracción Por un sexo Y si siente atracción Por el hombre Es porque entonces Se va a quitar Los órganos ¿Cierto? ¿De qué? De hombre Si él siente atracción Por una mujer Entonces se va a quitar Los órganos De mujer Eso se resuelve A través de unas cirugías Pero claro Nos vendieron La falsa idea De que como otros Nacen siendo Hermafroditas Lo que hoy llaman Intersexual Que también nos cambiaron La palabra Claro Eso tiene un sentido Entonces resulta Que habían Muchas otras Posibilidades No Es falso No se le olvide Que la sutileza Y el engaño De este caballo De Troya Lo que pretende Es también Confundir La sociedad Confundir A las personas Al punto que las personas Lo normalizan Como es Lo que está sucediendo En este tiempo Este señor Es el padre Del transexualismo Así que todo esto ¿Qué fue lo que generó? Lo que generó Fue Que hoy A la sociedad Se le den posibilidades ¿Por qué? Porque según la ideología Repito No se nace Ni siendo un hombre Ni siendo una mujer Que la culpa Es de los médicos Que los médicos También son machistas Que los médicos También son heteropatriarcales Que los médicos También ¿Por qué? Porque el médico Te levanta y dice Felicidades Es un varón O felicidades Es una niña Y entonces Nadie va a pensar Que es que No es una niña Sino que tiene Un género no binario No, no Nadie va a pensar Que es que el niño Es género fluido Y que entonces Él va a fluir Entre los sexos No Nadie va a pensar eso Lo que la Lógica Lo que la inteligencia Lo que la Biblia Dice Es que Lo que no podemos ver El eterno poder Y la divinidad De Dios Si no lo podemos ver Se hace claramente Visibles A través de lo creado De modo que No tienen excusa Eso no requiere Hermanos Mucha inteligencia Requiere razón Requiere lógica Pero lamentablemente Hoy El enemigo Le ha cegado Tanto el entendimiento A la sociedad Que alguien Les ha convencido De que ellos Pueden ser Lo que quieran ser Que ellos Pueden Autopercibirse Que ellos Tienen posibilidades Y entonces El niño Rodolfo Un día Llega a la casa Diciendo que Ahora es Rodolfa Que porque Ahora si Encontró Su sexualidad Y entonces La autopercepción Realmente Se ha generado En una sociedad Con grandes Problemas Mentales Con muchos Problemas Mentales ¿Por qué? Porque a quien Se le ocurre Y nunca había pasado En la historia Que alguien diga Que se autopercibe Como un perro Dálmata Eso no había pasado En la historia Y que hay que ladrarle Y que hay que Comprarle cuido Y por si fuera poco Hay gente que se Autopercibe Como un gato Y entonces Hay que Ñarrearle Y como te hablamos Ñau Que hay que Ñarrearle Que ese es Su derecho Y entonces Aquí es donde viene La problemática Dentro De nuestra Sociedad De los 50 años Para arriba Al menos El 2% De las personas Se O salen Del closet Diciendo Que tienen Cualquier Otra Autopercepción De 30 años Para arriba El porcentaje Sube Al menos Al 6.5% De gente Que comienza A cambiar Su orientación Pero De 15 años A 25 Ha subido Tanto Que El 25% De esa generación Ahora mismo Se auto Percibe O se denomina Como Homosexual El 25% Lo cual Significa Que la generación Más joven Está siendo Afectada Pero Por qué Será que La generación Hoy La joven Está siendo Afectada Porque Todo está Aquí Todo está Aquí Que está Pasando Con la Inteligencia De nuestras Nuevas Generaciones Que está Pensando Con El sentido Y el pensamiento Lógico De las nuevas Generaciones Donde está El pensamiento Crítico De nuestras Generaciones Donde hay Jóvenes Que hoy Lean Donde hay Jóvenes Que hoy Lean Al menos Tres libros Por año Al menos Tres libros Por año Levánteme su mano Alguien que Lea Tres libros Por año De los jóvenes Uno Dos Tres Cuatro Listo Perfecto Está muy bien Si no Aprendemos A estudiar La Biblia Y a leer No vamos A adquirir Pensamiento Crítico Porque déjeme Decirle Que usted No va a adquirir Pensamiento Crítico Viendo Reels Viendo Historias Viendo No sé Cómo se llaman Estos de Youtube Shores Algo así Cierto Aunque Shure Es un micrófono Pero bueno Sabe que yo Inglés Poquito Sin embargo Todos estos Videos Corticos No tienen El propósito De Generar Un pensamiento Crítico En el ser Humano No Lo que Pretende Por el contrario Es adormecerlo Y cuando Duermen A la persona Es vulnerable Para que Acepte Toda clase De influencias Y por eso Es que Las nuevas Generaciones Los que Tienen Más Acceso A la Tecnología Son Ellos Los que Están Siendo Vulnerados En su Inteligencia Pero Donde Estamos Los papás A ver Donde Estamos Los papás Levánteme Su mano Los papás Amén Listo Los papás Muy bien Los papás Tenemos que Ayudarles A desarrollar Ese pensamiento Crítico La culpa No es de Ellos Tampoco Es de Nosotros La invitación Es que Hagamos Un trabajo Juntos Mi hijo A veces Se lee Tres libros Por mes No por Año Y no por Mes Y se lee Al menos 10 a 14 Libros Por año Pero Resulta Que Yo le compro Libros Desde que Tenía 8 Años Y yo leo 40 libros Al año Cuando no estoy Escribiendo Leo 40 Al año Pastor Y le queda Tiempo Pues por supuesto Me queda Al mismo tiempo Suyo Y no duerme No, yo si duermo Y monta Y que más hace Monto bicicleta Administro la iglesia Escribo Si hay tiempo Si hay tiempo A veces hay tiempo Hay gente que mantiene Más ocupada Por supuesto Eso no Lo vamos a esquivar Es una realidad Pero el hecho De que incluso De que estemos ocupados No significa Que no vamos a estar pendientes Y entonces Como los muchachos No crecen Con pensamiento Crítico Y lógico Que los direcciona A ver Que los mueve Las emociones Y entonces Tenemos una generación Sentimental Y entonces Por allá Hace muchos años Comenzó a escucharse Un concepto Que cuando el papá Regañaba al niño O la niña Decía Me hirió Las emociones Claro Eso ya se venía A venir Que las emociones Y las emociones Y entonces Ahora Todo nos afecta Todo nos molesta Hermano Esto Tan maloco Hay en la iglesia Todo Que porque uno Llega Después del culto A tocar La organeta Que porque uno No A nosotros Nos gusta Que todo Este bien Hasta que nos Diga Que está mal El día Que nos diga Hermano Eso no Hasta ahí Entonces Ya Me hirió Que Los sentimientos Me hirió Las emociones Y entonces Cuando hay Gente Que tiene Pensamiento Crítico Sabe que dice Cuando tiene Pensamiento Crítico Dice Si señor Tiene toda la razón Vamos a procurar Mejorar este asunto Pero no Entonces Todo el mundo Se hiere Al punto de que Hoy no se puede Hablar de pecado Hoy que no se Hable mucho De esto Que no se Hable mucho De lo otro Ay a toda hora Hablando de eso Que no se Hable del infierno Porque es que El infierno Hiere las emociones De muchas personas Mire como Han venido Incluso Coartando El mensaje Del evangelio Donde hay iglesias Que dicen Aquí No se habla De juicio Aquí no se habla De infierno Aquí solo se habla De amor Claro Y refuerza El sentimentalismo De esta generación Entonces una generación Para no irme muy largo Por la rama ¿Cierto? Y no volver La generación actual Corre el riesgo Que por culpa De ese sentimentalismo Una época Una época De mucha ansiedad Una época De mucha depresión Donde los muchachos Cuando no tienen Un like En su foto O en su video Ya se sienten mal Con el mismo Ay ¿Qué pasaría aquí? Y es que quedé muy feo Venga Y es que quedé muy fea En esta foto Se me ve la nariz Mucho Claro Y entonces Incluso eso Ha hecho Que las personas Caigan en la depresión Pero la ideología Es experta La ideología Es como un ratón Que huele en el queso Y sabe Quién es la persona Que viene con un problema En sus emociones Una depresión Una ansiedad Y huelen Este es Este es un prospecto Y comienza entonces A llegarle la influencia Y le llegan videos Le llega información Le empiezan a salir real Y en un momentico El algoritmo Interpreta Que usted tiene depresión En un momentico El algoritmo Interpreta Que usted tiene ansiedad ¿Por qué? Porque subió la foto Pero puso una de las canciones Acompañó la foto Con una de las canciones Más depresivas Que pudo encontrar ¿Usted sabía Cuáles son Hoy Las canciones Con más reproducciones Hablo de música Con más reproducciones En Youtube Las canciones Tristes Las canciones Depresivas Y que hace eso Reforzar La ideología Viene y coge Aprovecha Venga No No se preocupe Que lo que usted tiene Es que usted tiene Un problema De identidad sexual Y entonces la persona dice Ay con razones Que yo me sentía Tan mal No venga Lo que pasa es que usted Es esto La gente termina Creyendo Todo esto Pero querido hermano Vamos a despertar En el nombre Del Señor Mis hermanos No pretendemos Nosotros sacar La ideología De donde ya Se infiltró No La verdad es que Es muy complejo Lo que vamos a hacer Es adquirir herramientas Como iglesia Como familia Y como jóvenes Para poder enfrentar Esta situación Que se nos está Lamentablemente Infiltrando Así que jóvenes Queridos Es una invitación También a que ustedes Defiendan la verdad A partir de Un conocimiento crítico Porque me preguntó Esta semana Un hermano Líder Y me dice Pastor Yo quiero saber Si es verdad Algo que me dijeron En el trabajo Y yo que te dijeron A mi me dijeron Que resulta Que las mujeres Nacen Con hormonas De varones Y que por eso Es que terminan Siendo lesbianas Y a mi me dijeron Que los Los hombres Nacen Con hormonas femeninas Y que por eso Es que entonces Luego se vuelven Homosexuales Y yo dije Yo creí Que había escuchado todo Yo pensé Que había escuchado todo Pero esto me sorprendió Mira el desconocimiento Tan tremendo Tan tremendo ¿Cierto? Pues evidentemente Querido joven Evidentemente Querido joven Pues los hombres Tienen Testosterona El hombre Tiene testosterona Por lo cual El hombre Es así Como yo Guapo Grueso ¿Qué chiste Dije aquí? Un chiste No Y entonces La voz También viejito Mira esa así Cruza como la mía ¿Cierto? La voz El bozo Bello facial Un cerebro Más grande Nosotros tenemos Disposición Nosotros tenemos Disposición A tener fuerza Vamos a levantar Esta mesa Vamos a levantar Ese parlante Entre dos hombres Si lo levantamos Pero vamos Hermanas Dos mujeres Que levanten Aquí este parlante Uy hermano Eso no es conmigo No no Claro El hombre La testosterona Le da fuerza Vitalidad Varonilidad Y entonces Él es distinto Y la mujer Entonces tiene Estrógeno Y la mujer Obviamente Gracias a Dios Entonces es más Delgadita No es tan fea Como ¿Cierto? Su cuerpo Es distinto Es organizadito Su rostro Es pulido No le salen Bellos Bocito De vez en cuando Pero se lo pulen Se lo organizan Pero 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 No le sale más Ella No Ya ves la diferencia Bueno Ah si señor Es la diferencia Pero Esas son cuestiones De lógicas Pero mire La confusión Que generan En las personas Y entonces Por lo mismo Los adultos Cuando tienen que resolver Algo No lo resuelven Sino que ellos Crean una problemática Mayor Por falta de conocimiento La falta de conocimiento Es lo que genera Que las personas También caigan En esta misma forma De pensamiento Pero hay que entender Cosas que son Realmente Bíblicas Lógicas Biológicas Y genéticas Que es muy sencillo La Biblia dice Varón Y hembra Los creó Y uno Descubrió Después de muchos años Por qué varón Y hembra Los creó Perdón Porque por ejemplo Ustedes bien saben Gente muy preparada Muy estudiada Ustedes saben Que el hombre Trae unos cromosomas XY Y y la mujer Trae cromosomas XX No ha aparecido Un cromosomas XXZ Ni ha aparecido Un cromosomas LGBTQ+, Ni ha aparecido Un cromosomas XG Ni XL No XX mujer XY Hombre Y entonces Cuando la persona Nace Nace Porque el papá Aportó un cromosoma Y la mamá Aportó otro Y entonces Si el papá Aportó el cromosomas X A ver si están Despiertos Y la mamá Aportó el cromosomas X Que nació Niña Mujer Y si el papá Aportó ese día Por milagro de Dios Como el milagro De yo haber nacido ¿Cierto? El papá Cuando aporta Un cromosomas Y O Y Y la mamá Un cromosomas X Que nace Un varón Eso Hermano No tiene discusión Por la ciencia La medicina La neuropsicología Porque hermanos El señor Sabe hacer las cosas Bien hechecitas Y usted señorita Jovencito Usted está bien Hechecito Por el señor Así que no se deje Confundir Aplauda la presencia Del señor En esta hora Bendito el nombre Del señor Amén La sexualidad Es el primer ataque De la ideología De construcción Repita conmigo De construcción De construcción Es el propósito De la ideología Entonces Si de construyen La sexualidad Viene Lo demás Como por un efecto Dominó Pan Ataco la sexualidad Cae el varón Cae la mujer Cae el matrimonio Y cae la familia Eso es Como por un efecto Dominó Así de sencillo Hay temas Muy importantes Para hablar En la iglesia Cierto que si Amén Que temas Necesitamos Hoy Aparte de este Que temas Necesitamos Hoy Hablar de que De que Salvación Que mas Arrepentimiento Doctrina Nadie dice Oración Pastor Nadie dice Ofrendar Bueno Resulta que De esos temas Gracias a Dios Los hemos hablado Los últimos 90 años Aquí en Colombia Dos mil años Desde que Cristo Murió Y resucitó Y después de la Llegada del Espíritu Santo Hemos hablado De la salvación Durante dos mil años Pero Una de nuestras Falencias Es Que poco Se habla De sexualidad Sexualidad Es un tema Tabú Es un mito Es algo Que incluso No se debe Pronunciar La palabra Sexo Sexualidad En la casa No se escucha Porque eso Hace parte De lo íntimo De lo sagrado Y no hablemos Mucho de sexualidad Papi Porque eso No es de Dios Es que usted Todo ahora Hablando de eso Es que usted Es muy carnal Usted Todo ahora Pensando en eso Y no se habla De sexualidad Si no se habla De sexualidad Entre esposos Usted se imagina Como es La educación Sexual de los niños Casi nula Y yo felicito A todos los papás Y mamás Que le hablan De sexualidad A sus hijos ¿Por qué? Porque el ataque De la ideología Es contra la sexualidad Y entonces La UNESCO Una organización ¿Cierto? Para la educación Y la cultura Propuso Vamos a educar Los niños En educación sexual Desde los cinco años Porque en la etapa Del desarrollo humano Desde los cinco A los diez Es donde el niño Comienza a despertar La curiosidad El pensamiento lógico Por eso es que el niño De los cinco A los diez Pregunta Papi ¿Qué es esto? Y al rato ¿Qué es esto? Y luego ¿Qué es esto? Ay, no moleste Ya le dije No, resulta que Él Quiere Realmente Saber Bien ¿Qué es esto? Y cuando usted Le explica bien Al niño No se le olvida Y entonces El niño Un día Está así Contento Levantó Tocándose así Porque Y luego Le dice Papá Papi ¿Qué es esto? No, no, no Eso es Un chito Un chito Eso no No moleste No se toque eso No le lo toque Y la niña También levanta ¿Qué es esto? No, no, no No moleste Nosotros los dejamos En stand by Porque nosotros Pensamos Que ellos necesitan Que tengan bozo Que ya tengan caderas Para explicarle La sexualidad Y resulta Que es un gran error ¿Por qué? Porque el niño Y la niña Comienzan su etapa De la pubertad Entre los 8 Y los 9 años Y ahí es donde Muchos jóvenes Y jovencitas Han caído En el lesbianismo Y la homosexualidad ¿Por qué? Porque papá y mamá No le explicaron No le dijeron Que era por su nombre No le inventen nombres No le diga Que es que cuando nació Lo dejaron en la puerta No le diga Que es que lo trajo La cigüeña No Usted tiene que hablarle Tal cual son las cosas Cuando él va Donde el médico El médico no le dice Que lo trajo la cigüeña Ni que eso es X o Y Eso es lo que es Y es por su nombre Y entonces Cometimos el error De dejarlos Sin el conocimiento Y resulta Que luego ellos Tuvieron la experiencia Sensorial Donde alguien Los tocó Alguien los manoseó Usted lo dejó Ir a una empillamada Dejó ir a la niña En la empillamada Pero resulta Que allá Alguien comenzó A tocarla Luego comenzó A besarlo O a besarla Y se sintió Tuvo una experiencia Sensorial Donde eso Le generó un gusto Porque los niños Son seres sexuados No solo el adulto Tiene deseo sexual Él es un niño Sexuado Por lo tanto Siente Y en ese momento Hubo un antes Y un después En la vida De ese niño O de esa niña Queridos hermanos Estamos teniendo Una dificultad Frente a este punto Y hay que realmente Poner manos En la brecha Para hablar Un poco más Del tema Para prevenir Lo que hoy Está siendo tan poderoso Contra nuestros hijos Así que hermanos Esta crisis Crea Crisis de masculinidad Donde la crisis De la masculinidad No solo es Que el hombre Hoy se cuida Un poco Incluso más Que la mujer La mujer Antes era la que Más demoraba Para salir Ahora es el hombre El que más demora Porque también Resulta que tiene Que hacerse sus cosas Ok Pero la crisis De masculinidad Hoy Está En que el hombre Ha perdido Su carácter Su temple Su capacidad De hacer Lo que Dios Lo mandó Hacer Dios Mandó Hacer Al hombre Procreador Proveedor Y protector Procreador Proveedor Y protector Dios Mandó al hombre A que hiciese Eso Pero resulta Que la crisis De masculinidad Es que hoy Esperan los muchachos Que tenga una muchacha Que esté bien Empoderada Para que lo Mantenga Y mientras tanto Él se queda en la casa Lavando los platos Y la muchacha Trabaja Porque hoy Entre más días Se espera Que entonces El hombre Haga menos Labores De los que antes Hacía La crisis De la masculinidad Afecta al hombre Afecta a la mujer Si se deconstruye El matrimonio Queridos hermanos Entonces No hay Familias Y ese es el gran Problema Que estamos teniendo Hoy Querida iglesia Ustedes saben Cuál es la base De nuestra sociedad La familia La familia Es la base De la sociedad Pastor Y eso Donde lo dice La biblia No Lo dice El sentido común Cuando Dios Creó al hombre Varón y hembra Le dio A él El dominio También le dio La capacidad Procreativa Para ser la base La primera empresa Que Dios Amó Y fundó Es la familia Pero sabe una cosa Me sorprende Profundamente Saber Que hay gente Que no es creyente Que no son De la iglesia Y ellos Están gritando Hace mucho rato Que la iglesia Y la familia No pueden perder Esa visión Ese propósito Para lo cual Dios los tiene En la tierra Dice Vargas Yosas En sociedad En una sociedad Tecnológica Él dice La iglesia Y la familia Han sido Fundamentales Para que hoy Nuestra cultura Occidental Se preserve Quien La iglesia Y la familia Por eso Queridos hermanos Yo quiero Invitarles Esta mañana A que por favor Nosotros Aprendamos Para que podamos Defender Nuestros valores Esto se trata De abrir El entendimiento Esto se trata Que cuando nosotros Luchamos Por la educación Las cosas Van a preservar Usted sabe Le leía al principio A Daniel Y sabe que hizo Daniel Cuando salió Al mundo Sabe que hizo Daniel Cuando no estaba En sus padres Cuando estaba Lejos de ellos Porque él fue Llevado a Biblonia Él le dice A los que están allí Imponiéndole Una cultura Le dice Al jefe De los eunucos Le dice Por favor Yo no quiero Comer de la comida Del rey Y por eso Él propuso En su corazón No contaminarse Con la comida Del rey Y le dijo Tranquilo Deme legumbres Deme de esas cosas Así que usted Interpreta Que no sirven Para nada Alguien cree Que esto no sirve Para nada Pero cuando nosotros Estemos allí En el mundo Vamos a ver Que nosotros Si tenemos poder Tenemos el espíritu Santo Jóvenes Para que cuando Sus hijos Salgan allí Entonces no tengan Dudas Ni tengan Temor Prepárenlos Prepárenlos Iglesia Ustedes jóvenes También prepárense ¿Por qué? Porque ustedes son La luz Del mundo Ustedes no se pueden Amoldar en sus Instituciones Ustedes no pueden Seguir Contra Ser llevados Ser llevados Por esa corriente No Ustedes tienen Jóvenes El poder Del Espíritu Santo Ustedes no solo Están con el Espíritu Santo Para servir Aquí en este altar No No se oculta Una luz Debajo de una mesa No Ella se pone En lo alto Para que alumbre A todos los hombres Hermanos Que bueno Poder dejar Un poquito De aquello Y retomar Un poquito De las cosas Que nos bendicen De verdad Que bueno Un poquito Menos De una serie De Netflix Y un poquito Más de la lectura De la Biblia Que bueno Un poquito Menos De tecnología Y un poquito Más de la palabra Un poquito Más de un libro Donde yo le diga Hijo Vamos a leer Este libro Junto Que bueno Un poquito Menos De esa ansiedad En la que nosotros Vivimos Y un poquito Más de comunión Con Dios Un poquito Más de compromiso Con su presencia Hermanos Para fortalecernos Se requiere Que no perdamos De vista Las cosas Que nos han hecho Fuertes Ustedes Hoy Y yo Somos iglesia Y estamos aquí ¿Sabe por qué? Porque hubo gente Hace muchos años Que no dejó Sus hábitos Espirituales Uno Y dos Que enfrentó Los desafíos De su tiempo Por eso Tú y yo Estamos aquí Y si tú Enfrentas Hoy los desafíos Entonces mañana Alguien te lo va A agradecer ¿Por qué? Porque te pusiste En la brecha Por eso nosotros Somos los encargados En esta mañana De prepararnos Tercer punto Para terminar Querida iglesia No perdamos De foco Nuestra educación Nuestra formación Nuestra formación Intelectual Nuestra lectura No perdamos La capacidad De prepararnos Todos los días Tú no vas a ser Experto Con tres videos De Agustín Laje No señor Tú no vas a ser Experto Con una conferencia Hasta mañana No Adquiere Como dice Agustín Laje Un pensamiento Crítico Pero también Una rebeldía Crítica Que seas capaz De rebelarte Contra ese sistema Y abrir también El entendimiento A muchas personas Que lo están Necesitando En esta mañana No estamos juzgando A la persona Con un problema De orientación Homosexual No No lo estamos juzgando La Biblia es Completamente Enfática Al respecto Lo que hoy Estamos diciendo Y a lo que llamamos La atención Es que no Podemos permitir Que este sistema Ideológico Se nos infiltre Y normalicemos Todo lo que la sociedad Comience O comienza A normalizar Quiere usted Darle gracias A Dios Quiero invitarle Que usted esté en pie Quiero invitarle Que hagamos una oración Por las familias De esta iglesia Quiero invitarle A que por favor Usted haga una oración Por los jóvenes De esta iglesia Ahí donde está Ellos Muchos pueden estar Siendo atacados Por este sistema Ideológico Incluso hay personas Adultas Que en esta hora Pueden estar Siendo atacados Por esa influencia Ideológica Pero la verdad De Dios No tiene Ninguna discusión Pero no lo vamos A hacer Sin el entendimiento Vamos a generar Una ayuda Para las personas Con el entendimiento Señor Jesús En esta mañana Estamos delante De ti Muy agradecidos Señor ha sido bueno Con nosotros Te agradecemos Por la vida Por la salvación Por la familia Pero Dios mío Hoy corremos riesgos Hoy tenemos un desafío Nuestra lucha Hoy es una lucha Tremenda Y yo te quiero pedir En el nombre Del Señor Jesús Ya que por lo visto No hay nadie Que se libre De esta ideología Guarda tu pueblo Señor Guarda los niños Guarda los adolescentes Guarda nuestros hermanos De esta influencia Y ayúdanos A tener Un espíritu profético De denuncia Pero también Un mensaje De esperanza Para alguien Que esté afligido Para alguien Que tenga un problema Para alguien Que no quiere confesar Para alguien Que se siente mal No La iglesia En el nombre de Jesús Se va a llenar De herramientas Para bendecir Y ayudar A estas personas Y crear una atmósfera De confianza Porque para eso Es el evangelio Para traer salvación Luz Consuelo Y esperanza En el nombre De Jesús